La Navidad es una de las festividades más celebradas en todo el mundo, y muchos países se llenan de turistas durante este periodo debido a las celebraciones, mercados navideños, decoraciones especiales y tradiciones. Aquí te presento una lista de los 7 países más visitados durante la Navidad. Top 7 Países Más Visitados en Navidad Número 7. México. México tiene una rica tradición navideña, con celebraciones que incluyen las posadas, las piñatas y las aguinaldos. Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Puebla son destinos populares para vivir las festividades, mientras que en Los Cabos y Riviera Maya, el turismo en la playa también es atractivo para quienes prefieren pasar las fiestas en climas más cálidos. Número 6. Suiza. Suiza se convierte en un destino idóneo para los amantes de la nieve y los deportes de invierno, pero también para aquellos que buscan una atmósfera navideña. Zurich, Ginebra y Lucerna tienen encantadores mercados navideños y decoraciones impresionantes. Además, sus montañas cubiertas de nieve ofrecen el marco perfecto para unas vacaciones navideñas. Número 5. Reino Unido. El Reino Unido, y en particular Londres, es otro destino muy visitado durante las vacaciones navideñas. Las luces de Navidad en Oxford Street, el Mercadillo de The Park Winter Wonderland, y la famosa pista de patinaje sobre hielo frente al Palacio de Buckingham atraen a miles de turistas cada año. Número 4. Estados Unidos. Los Estados Unidos son un destino popular en Navidad, con ciudades como Nueva York en la cabeza de la lista, donde se pueden ver el famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center, las vitrinas navideñas de las grandes tiendas y patinajes sobre hielo en Central Park. Chicago, Los Ángeles y Las Vegas también reciben muchos turistas durante las fiestas. Número 3. Francia. París se convierte en un destino mágico durante la Navidad, con impresionantes decoraciones y luces, especialmente en los campos helíceos. Además, los mercados navideños en ciudades como Estrasburgo, conocida como la capital de la Navidad, y Lyon también atraen a turistas de todo el mundo. Número 2. Austria. Austria, especialmente Viena y Salzburgo, es otro destino muy popular en Navidad. La ciudad se llena de luces y música clásica, y sus mercados navideños son famosos por su encanto y ambiente tradicional. La ópera, los conciertos y las tradiciones como el Christkindlmarkt son grandes atractivos. Número 1. Alemania. Alemania es uno de los destinos más buscados por los turistas durante la temporada navideña, principalmente por su magia inconfundible que combina tradición, cultura y una atmósfera única que solo puede encontrarse en esta época del año. La Navidad en Alemania está profundamente arraigada en las costumbres y tradiciones del país, y es conocida por sus mercados de Navidad, Weihnachtsmartte, que son sin duda uno de los mayores atractivos para quienes visitan el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!